Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este su servidor Roberto Cajacruz. El otro día reaccioné una canción de Cancelbero, enciclopedia y un rapero que no había escuchado antes, que se llama Rapsus Clay. Y eran ellos tres juntos, que se llama, la canción se llama Jamming Sin Frontera, Jamming Without Borders. Y alguien me dijo, Robert, reaccionate a Rapsus Clay, porque me gustó cuando escuché la canción esa de los tres. Me dijeron, reaccionate a Rapsus Clay, una canción que se llama 60 veces por minuto, entre paréntesis, track 7, Origami. Y esa es la que vamos a hacer hoy, si es la primera vez que me ves, bienvenido al canal. Hago video reacciones, dejo que la canción corra completa, porque no me gusta esa mierda de estar parándola cada 10 segundos. Si a usted le gusta eso, y le gusta el de, este no es el canal para usted, se puede ir para el carajo. Aquí la dejamos que corra completa, como el artista quiso que fuera escuchada. Y después al final hablamos, normal, como gente normal. Imagínate que tú vayas en tu carro y te pongan una canción y te la estén tumbando cada 10 segundos. Lo bajas del carro, para el carajo. Ok, vamos aquí, vamos a ver muchachos, vamos a ver. Como siempre digo, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Oye, antes de, saludo a la matrícula, la M más poderosa del internet, la matrícula de Latinoamérica, España, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Todo el mundo, si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es darle a suscribir al canal y queda matriculado completamente gratis. ¿Por qué no lo vas a hacer si es gratis? Chico, por favor. Ok, ahora sí. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, Rapsus Clay, con la canción 60 veces por minuto. No quiero estar tristes como estar de loto. Yo solo moriré 60 veces por minuto. Siempre que debuto es con el corazón roto. El tiempo marchita en mi alma hasta flor de loto. No quiero estar triste, ya conozco el fango. Antes de morir quiero bailar mi último tango. Vivo de estos versos, moriré esperando. Hace tanto muero que vivo de vez en cuando. Yo soy un poeta maldito, he nacido enfermo. Hace tanto tiempo que escribo que ni me acuerdo. Yo vivo en verano, mi alma vive en invierno. Caliento mi ego en el fuego de mi cuaderno. He aprendido a no torturarme por ser distinto. Aún le queda tinta a este boli con el que pinto. Todos los pasos que he dado han sido por instinto. Y aún no me aprendí los caminos del laberinto. He perdido el tiempo, he olvidado el llanto. He sentido el viento llevándose mi quebranto. He curado espanto, he volado lento. He llorado tanto que solo canto si siento al manto. De la Virgen de los olvidados, he rezado para que perdonen mis pecados. No he pensado en Dios pero he besado mi rosario. Por todos los yonkis y presos que hay en mi barrio. Yo ya toqué el fondo, se acabó esa tanda. De nada me escondo cuando el corazón me manda. Deja que se expanda mi boli y ya no respondo. Late bajo el pecho este lecho que cala hongo al tiempo. Sentimientos no sé dónde están por todos esos buenos momentos que no se heredan. Trago el suelo por los que se van. Y otro trago adentro por todos los que se quedan. Porque no quiero estar triste, es como estar del otro. Yo suelo morir 60 veces por minuto. Siempre que debuto ves con el corazón roto. Hace tanto tiempo que muero que aquí lo noto. Y no quiero estar triste, ya conozco el truango. Antes de morir quiero bailar mi último tango. Vivo de estos versos por ir esperando. Hace tanto muero que vivo de vez en cuando. Si me puse ciego fue para no volver a verte. Yo le tengo más miedo a la vida que a la muerte. Hay un hilo fino entre el quererte y el pensarte. No recuerdo el truco que aprendí para olvidarte. Ya he perdido el norte, no comí la tarta. Aún me queda tiempo de jugar mi última carta. Soy como Siddhartha, tú el filo de la navaja. Yo el rey del ajedrez, tú la reina de la baraja. No he ganado el cielo, he perdido el hilo. He perdido el miedo y he ganado más de un kilo. Yo vivo la vida sin rumbo pero tranquilo. Mis versos recorren el mundo, yo vivo al filo. Yo soy de fraseos, de versos con alma. De resucitar a la autoestima con la calma. Yo soy de paseos internos por el ánima. De rellenar papernos enteros llenos de lágrima. He probado el suelo, he volado alto. He levantado vuelo pero no he besado el santo. Y sé lo que se siente. Mi alma sigue en ruinas. Mi corazón no miente, ya conoce las espinas. Chico, me he vivido cosas que no podría contarte. Y mis ojos vieron lo que tú no podrías creer. Conozco secretos de los que no se comparten. Y he tenido experiencias cercanas a la muerte. No quiero estar triste, no voy a estar de luto. Yo suelo morir 60 veces por minuto. Siempre que reputo ves con el corazón roto. Hace tanto tiempo que muero que ni lo noto. Y no quiero estar triste, ya conozco el frango. Antes de morir quiero bailar mi último tango. Vivo de estos versos, moriré esperando. Hace tanto muero que vivo de vez en cuando. Sabrón, no me esperaba esto para nada. Para nada. El pianito de la pista me acuerda la canción de Tupac de Weyiris. Me acuerda. Esa pista me acuerda un poco a eso. Tupac de Weyiris. Cabrón, no. Yo te voy a decir algo. Este tipo es de España. Me imagino por el acento. Si no es de España me lo dejan saber. Pero yo creo que es de España. Cabrón, los españoles no están comiendo mierda. Por lo menos los que yo escuchaba aquí. Solitario, Nash, KCO, o KCO, KCO. Ahora este cabrón, Rapsus Clay. Hay otro también de España. ¿Cómo? Que no es solitario. ¿Cómo se llama? El... Horus. No, Horus no. Hay otro de España. Se me olvidó. Pero que creo que murió. Pero que también este hijo de puta. Cabrón, este tipo está duro. Y esta canción, 7A. Digamos una canción más de ahora. Más de ahora. Diablo. De verdad que no me esperaba eso. De corazón. Bueno, reacción honesta. Ustedes saben, yo soy honesto. ¿Qué le puedo decir? Palabreo, hijo de puta. Me gustó mucho. La melodía, la pista. La forma del delivery de él. Hasta el video. Cabrón, que no se ve. Que lo que se ve es más que los labios moviéndose. Demasiado Rapsus Clay. Oye, bienvenido al canal Rapsus Clay. Esta es la primera de muchas. Que te vamos a reaccionar, gordito. Porque de verdad que le metiste, cabrón. Oye, gracias a la gente que me dijo. Mira, este es el que tiene que reaccionar. Esta es la canción. Ustedes, la matrícula. La M más poderosa del internet. Los que siempre me ponen adelante. Y me dicen, Robert, esta es la canción. Y este. El otro día alguien me escribió. Este canal de video reacciones no falla. Díganselo el mundo. Pero no falla por ustedes. Que son los que me dicen la canción que tengo que poner. Porque yo no sé. Obviamente. Gracias, muchachos. Dele like. Suscríbase. Comente. Comparta si quiere. Si no. No tiene que ser. Porque nada es obligado. Los quiero con cojones. Chequeamos. Ya, lo rap suscley.